Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Princesa Miel Vlog. Para las que aún no me conocen, mi nombre es Sara y en el día de hoy les voy a hacer una breve reseña de este producto del label que se llama Hydra Calm 2 en 1. Así que si quieres ver qué pienso yo acerca de este producto que es para retirar maquillaje, para limpiarte tu rostro y para a la vez tonificar, pues quédate viendo. Este producto me gusta mucho. Este producto fue un obsequio que me hizo la tienda virtual Glamour Pity White, que les voy a dejar en la cajita de información en el link directo para que puedan contactarla en Instagram. Este producto me gusta mucho porque es un toque bueno, te retira el maquillaje, te limpia tu rostro y a su vez tiene un tónico. O sea que cuando te vas a quitar el maquillaje, te quita tu maquillaje, te limpia tu rostro y a la vez te estás tonificando. Es un 3 en 1 o un 2 en 1. La botellita trae 90 ml, o sea que es 3 veces lo que trae una base. Es un líquido tipo agua, no tiene aceite. Dice que es 2 en 1 solución micelar limpiadora y tónico facial. Y me gusta porque para aquellas que llevamos una vida acelerada, que tenemos una vida muy rápida, que tenemos niños, trabajamos, que tenemos muchas actividades en nuestro día, pues este producto es muy, muy, muy bueno. Me gusta mucho y es para vivir un ritmo acelerado, pues con este producto tú vives tu ritmo acelerado. Te hace dos cosas en una y es algo para optimizar el tiempo. Pues como ya les dije, lo conseguí gracias a Glamour Petty White. Lo pueden conseguir con ella. Ella vende productos Label y Saison y con ella pueden conseguir todos ese tipo de producto. Si te gusta Label, puedes comprarlo con Glamour Petty White. Y si te gusta Saison, puedes comprarlo con Glamour Petty White. Entonces sin más, los voy a dejar en el demo. Algo sí les voy a decir que para retirar el maquillaje de los ojos y para retirar maquillaje que sea así más penetrante, pues ella no funciona. A mí me gusta quitar el maquillaje de los ojos específicamente con productos que sean tipo aceite por un lado y tipo agua por un lado y este es solo agua. Entonces no te va a retirar bien el producto de tus ojos. Sin embargo, sí te va a limpiar muy bien tu rostro. Entonces para los ojos es importante que te lo quites con un producto especializado para retirar sombras y para retirar maquillaje de mayor fijación y como es la base, los polvos para limpiar y tonificar, entonces utilices este producto. Bueno, sin más, la dejo conmigo. Gracias por ver el video. Como pudieron ver en el demo, este producto es muy práctico como ya les dije y pues a mí me gusta mucho. Me gustaría saber cuáles son tus comentarios y recuerda pues que en la cajita de información te voy a dejar el link de dónde conseguir estos productos que fácilmente no los puedes conseguir en Panamá si no es una tienda virtual como lo es El Amor Beauty White. Así que bueno chicas, ese ha sido mi video de hoy. Les dejo un besito y recuerden calificar, suscribirse, comentar y si te gustan este tipo de videos, pues suscríbete al canal para que sigas recibiendo más y más y más y más y más videos de este tipo. Bye bye.